¿Qué es el proyecto de ley? El proyecto de ley del Gobierno Nacional se incluyeron en otros temas, entre ellos estaba la Sala Quinta y ya ustedes saben que en el día de ayer el Consejo de Gabinete dejó sin efecto los nombramientos de los magistrados. El tema de la decoratoria de la ley ya no nos corresponde al órgano ejecutivo. Por supuesto que la Concertación Nacional tiene toda la facultad y el poder de hacer recomendaciones. En el tema de zona libre, en el tema de cualquier otro tema que se plantee aquí, por supuesto, lo que salga de la mesa son recomendaciones al ejecutivo. Yo no he querido decir, y que quede muy claro, que no se van a aceptar las recomendaciones. Las recomendaciones son lo que dice la palabra, recomendaciones. Probablemente algunas se podrán acatar, otras después de evaluaciones, como gobierno responsable tendrán que decidir y tomar las acciones que sean mejores para el país. Lo que yo quería dejar era muy claro que el compromiso era acatar fielmente en cuanto a esos dos proyectos de ley, sin perjuicio de que se escuchen las recomendaciones de cualquier otro tema, como tal, y lo contempla la ley y el reglamento de la Concertación Nacional. Es lamentable, y voy a aprovechar esto, es lamentable que una mesa como la de la Concertación Nacional, representada por tantos grupos, tantos sectores del país, se aprovechen para hacer politiquerías. Y yo creo que pueden preguntarle a cualquiera aquí, que los que estamos representando al ejecutivo no lo hemos hecho. Así que yo exhorto a la población panameña de que nos dejemos de politiquería y nos preocupemos por el país, que es lo más importante. Lo que se entiende, viceministra, es que el gobierno va a respetar la decisión en cuanto al tema de las ventas de acciones eléctricas y de telefonía, como lo planteó la Concertación, y en efecto ese tema ya es un caso cerrado. Y el tema de la venta de Zona Libre y Amador, ¿aceptan las recomendaciones, pero ese tema sigue en pie? Los dos proyectos de ley que tuvieron polémica en la Asamblea, el de Energía y la venta de las acciones de Quevelan Wireless, ya es un tema resuelto y recomendado por la Concertación, el Ejecutivo va a catar las recomendaciones. Cualquier otro tema que surja en la mesa de la Concertación va a ser escuchado, respetado y considerado tal y como lo establece la ley y el reglamento de la Concertación Nacional. Es decir, el gobierno sigue con sus proyectos de venta de Zona Libre y de Amador y sin embargo va a tomar en cuenta las recomendaciones. El gobierno no está tomando ninguna acción en estos momentos en cuanto a venta de nada, ¿no? El gobierno está considerando las recomendaciones y así lo hará en el momento que haya un proyecto firme al respecto.